Trabajos online desde casa. ¿Cómo hacer para trabajar online desde casa? Esto es lo que tienes que hacer para conseguir trabajo online. Ponte las pilas. Hola, es importante destacar que las oportunidades en línea pueden variar en ingresos según la habilidad, dedicación y el mercado en constante cambio. Además, no siempre hay estudios científicos específicos que respalden los ingresos para todas las oportunidades en línea. Esta es una lista de algunas formas comunes de ganar dinero en línea, junto con una breve descripción, costos aproximados y posibles ingresos. Ten en cuenta que estos valores son aproximados y pueden variar. 1. Marketing de afiliados. Descripción, promocionar productos de otras personas y ganar comisiones por cada venta realizada a través de tu enlace de afiliado. Costo, bajo, puede requerir inversión en publicidad. Ingresos, varían ampliamente, desde unos pocos cientos de dólares al mes hasta ingresos significativos, dependiendo de la audiencia y la elección de productos. 2. Freelance y trabajo remoto. Descripción, ofrecer tus habilidades en plataformas como Porco Freelancer para trabajos independientes en áreas como redacción, diseño, programación, etc. Costo, bajo, puede requerir una tarifa de la plataforma. Ingresos, dependen de la demanda y la especialización, pero pueden variar desde ingresos adicionales hasta ingresos a tiempo completo. 3. Creación de contenido en YouTube. Descripción, crear y subir vídeos a YouTube sobre temas específicos. Los ingresos provienen de anuncios y patrocinios. Costo, bajo, equipamiento básico y tiempo. Ingresos, pueden variar desde ingresos mínimos hasta cifras sustanciales, según la audiencia y la temática. 4. Blogging. Descripción, crear un blog sobre un tema de interés y monetizarlo con publicidad, marketing de afiliados o productos propios. Costo, bajo a moderado, alojamiento web, nombre de dominio. Ingresos, pueden variar desde ingresos mínimos hasta ganancias significativas con el tiempo y la calidad del contenido. 5. Cursos en línea. Descripción, crear y vender cursos en plataformas educativas en línea. Costo, moderado a alto, puede requerir inversión en material educativo y marketing. Ingresos, dependen de la demanda del curso y la calidad del contenido, pero pueden ser significativos. 6. Desarrollo de aplicaciones y software. Descripción, crear aplicaciones o software y venderlos en tiendas en línea. Costo, moderado a alto, desarrollo y marketing. Ingresos, varían según la popularidad y la utilidad de la aplicación. 7. Comercio electrónico. Descripción, vender productos físicos o digitales a través de una tienda en línea propia o en plataformas como Cappify. Costo, moderado a alto, inventario, marketing, plataforma de comercio electrónico. Ingresos, dependen del tipo de productos y la estrategia de marketing. 8. Inversiones en criptomonedas. Descripción, comprar, vender o intercambiar criptomonedas para obtener ganancias. Costo, variable, inversión inicial y tarifas de transacción. Ingresos, altamente variable, con el potencial de ganancias significativas, pero también riesgos. 9. Venta de fotos en stock. Descripción, tomar y vender fotografías en plataformas de fotos de stock. Costo, bajo, equipo fotográfico. Ingresos, pueden variar, pero es más viable como ingreso secundario. 10. Drops y pin. Descripción, vender productos sin tener que manejar el inventario directamente. El proveedor envía los productos al cliente. Costo, moderado a bajo, publicidad, plataforma de comercio electrónico. Ingresos, varían según la eficacia de marketing y las tendencias del mercado. Recuerda que el éxito en línea generalmente requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Además, los costos y los ingresos pueden variar según diversos factores. Es recomendable investigar más a fondo antes de embarcarte en cualquier oportunidad de trabajos online desde casa. Suscríbete y te mantendremos actualizado de formas de ignarse la vida online.